Muy buenos días amigos, aquí estamos presentándoles a estos desastres naturales que han quedado después de la lluvia. Este puente que antes nos conducíamos hacia esta colonia al otro lado, miren que barbaridad, que desorden, como quedó destruido el puente. Esta quebrada que conduce de aquí a... Observen de estas ruedas que nos pide el desastre y todo esto, quedó destruido, quedó destruido, vean, que barbaridad. Como ha quedado aquí, destruido, vean, la quebrada, observen como ha quedado, los cables de la luz quedamos completamente sin energía. Todo aquí ha sido un desastre, como es todo esto. Vean aquí como quedó, ¿verdad? Se cayó el cable, se cayó el puente, ha quedado destruido esto, observen como quedó. Vean, aquí está el chimbo. Este poste estaba ahí y desde allá se derribó. Miren que barbaridad, que destrucción, que pérdida. Quedamos completamente sin energía aquí, ¿verdad? Este es el puente que se conducía de Corocol, sector 1, hacia la feria de la agricultura. Ha quedado semidestruido todo. Vean, como ha quedado todo destruido, ¿verdad? Amigos, aquí, ¿verdad? Presentándoles estos... Gracias. Gracias. Gracias.